¡Qué ave maría! ¡Qué maravilla! Estamos aquí, pasando bien sabroso, hacia el corrimiento de Beléncito. Aquí les presento la cabalgata. Estamos muy complacidos, muy contentos. Nos van a acompañar muchas personas. Aguardientico, mujeres bellas. Les doy a conocer a nuestros seguidores. ¡Hombre pecho! ¡Hombre, es hermoso! ¡Qué belleza, hombre! ¡Hombre, María! ¡Mañana les maduro la camisa porque va verde! ¡Hombre, muchas gracias! Quería darles a conocer esta maravilla, este gran paseo. ¡Hombre, Dios los bendiga! Gracias a ustedes por Dios lograr todo esto. Muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan, por supuesto. ¡Claro que sí! ¡Dios los bendiga!